Música Enero 27, hoy celebramos a Santa Ángela de Merici, su nombre significa mensajera de Dios Algunos datos importantes, nació en Italia en 1474, se crió en una familia muy creyente donde todas las noches leían la vida de un santo, al quedar huérfana durante su infancia fue muy sufrida y tiene que trabajar, esto le hace fuerte y comprensiva con las niñas pobres que necesitan ayuda para poder instruirlas debidamente ¿Qué nos enseña Santa Ángela? Primero una vida en el espíritu, se hace terciaria franciscana y sin estudio de primaria llega a ser consejera de gobernadores, obispos, doctores y sacerdotes es que había recibido el Espíritu Santo a través del don del consejo También nos enseña a ayudar a los demás, funda la comunidad de hermanas Ursulinas en 1535 en honor a Santa Ursula, se dedica a la educación de niñas para ayudarlas a librarse de peligros mortales y también nos enseña el buen trato, porque aunque era de baja estatura tenía cualidades de líder y de guía para influir en los demás y además tenía mucha simpatía y era agradable en su trato Hoy podemos recibir un consejo de Santa Ángela Un día le preguntan que qué recomienda en el comportamiento debido y ella responde Compórtense cada día como desear haberse comportado cuando le llegue la hora de la muerte Hoy le decimos Santa Ángela ruega por nosotros ¡Suscríbete al canal!